Somos amigos, somos de Huelgo y Chut, somos distintas generaciones también, pero eso no impide que hayamos generado un vínculo muy lindo. Somos casi como un matrimonio, ni nos hablamos. Lo del mundial es una excusa para organizar este viaje en bicicleta. Yo siempre lo hago, pero bueno, en particular, llegar al mundial también es unir dos pasiones, en mi caso, un poco el tema de viajar en bici y también de ir a ver el mundial de fútbol, que como todo argentino somos apasionados con el fútbol y el mundial en particular. Las bicicletas van totalmente equipadas con la herramienta, cubierta, todo lo necesario que sea útil para las reparaciones. Nosotros las reparaciones simples las realizamos nosotros y las complicadas, bueno, las llevamos a algún bicicletero que encontremos por algún lugar cerca. ¿Desde dónde partieron? Empezamos en Madrid el 21 de mayo, el otro sábado, en Madrid, y fuimos en dirección al País Vasco, pasamos por Pamplona, llegamos a San Sebastián, Bilbao, y de ahí ya tomamos la costa atlántica, el Golfo de Vizcaya, entramos a Francia por Irún y vinimos hasta Burdeos, Francia. En Burdeos dejamos nuestras bicicletas y ayer cruzamos en avión para poder estar hoy en el partido de Argentina-Italia. ¿Cómo se financia a ustedes como grupo de amigos? Bueno, yo en mi caso particular tengo un oficiante que es la escribanía Silvio, a quien agradezco muchísimo, que me oficia este viaje y los anteriores. De parte mía yo soy empleado de una empresa de jugo y simplemente es ahorro y una autorización especial para tomarme esta cantidad de meses. Supongo que debe haber mucho más argentino que en otros lados, nos saludaban muchísimo, nos daban mucho aliento durante la ruta, y en Francia también. Es algo muy motivante y muy emocionante para nosotros cuando vamos en medio de la ruta, en medio de la nada, por ahí, y sentir los bocinazos o los gritos de aliento, vamos a Argentina. Aproximadamente intentamos hacer 100 kilómetros por día, como decía Luis, depende un poquito del clima, de la subida, del terreno, de todo, pero bueno, aproximadamente intentamos hacer 100 y después, a ver, si hay algún lugar que nos llama la atención, nos gusta, o lo que sea, vamos sin un destino particular, a menos que, por ejemplo, París, sí, ya lo tenemos definido, que vamos a París y vamos a estar unos días, pero todos los demás son donde estemos, en el lugar que nos guste y cuando queramos. El espacio Schengen, que está casi toda la Unión Europea dentro del espacio Schengen, establece que no hay fronteras entre esos países. Creo que la primera frontera que nosotros podemos llegar a hacer va a ser Croacia, o sea, un día antes que empiece el Mundial como fecha límite. Ajá, perfecto. ¿Y tienen entradas para los partidos? A mí ayer me llegó la notificación que en el sorteo que se hizo el 28 de abril, de todos los tíquetas los cuales apliqué, me tocó solamente el de cuartos de final, si Argentina obviamente pasa. Las expectativas son las de siempre, ganar, no hay otra, somos argentinos. Claro, pero ¿hay algún pálpito, digo? ¿Algún 1 a 0, 2 a 0? ¿Cómo va a estar? ¿Complicado? 2 a 0, ganamos bien.